Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! 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 Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente me adivino Empieza a mirar, mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Serás mi sonrisa, serás mi sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás mi sonrisa, serás mi sonrisa Co-en-yo-a Pa' que no lo ponen, corredor, pa' que no lo ponen, corredor Que es la cosa